Yeah, Jason, Miles, Miles Dímelo Carlitos Mix Y cómo dice, cómo suena No pude evitarlo cuando la vi Sola, solita y para mí Me dijo que se olvidó de ti Que se olvidó de ti Cuando te quedes sola, si no te valora Conmigo sale, la pongo loca Mami, pa' darle tra-tra-tra Que nadie sabe lo que hay Que te quiero toda, mami Y cómo se mueve así Yo me siento en el cielo, baby Pero sé lo que soy para ti ¿Y qué pasó si te engaño conmigo? Se te olvidó la buena suerte Es para mí la mala que te perdono Maldita suerte Casi me quita la oportunidad de verte Yeah, yeah Y la vi una y la vi dos la tuve En mi habitación y en el cuarto de alguna tele Y casi en el ascensor Maldita suerte Casi me quita la oportunidad de verte Yeah, yeah Mami, no te quedes sola Que si tú me dices yo te paso a buscar Y después nos vamos para otro lugar Pero tú tranquila que no se va a enterar Y tú dale, bebé Me gusta como lo hace y como sabe mover Mami, que nadie sabe lo que se perdió él Pero dile que ahora estás conmigo Conmigo, bebé Tú dale, bebé Me gusta como lo hace y como sabe mover Mami, que nadie sabe lo que se perdió él Pero dile que ahora estás conmigo Conmigo, bebé Mami, no te quedes sola Yo paso a recogerte ahora Si no te valora Conmigo tú pasas las horas Hey, so Y no pude evitarlo cuando la vi Sola, solita y para mí Me dijo que se olvidó de ti Que se olvidó de ti No te quedes sola Si no te valora Conmigo sale La pongo loca Mami, pa' darle Tra, tra, tra Que nadie sabe lo que hay Que te quiero toda, mami Y cómo se mueve así Yo me siento en el cielo, baby Pero sé lo que soy para ti ¿Y qué pasó? Si te engaño conmigo Se te olvidó la buena suerte Es para mí la mala que te perdono Maldita suerte Casi me quita la oportunidad de verte Yeah, yeah Y la vi una, la vi dos La tuve en la habitación En el cuarto de algún hotel Y casi en el ascensor Maldita suerte Casi me quita la oportunidad de verte Yeah, yeah Yeah, yeah ¿Qué pasó? Y ya sabes que no es alma Es Carlitos Mix y la JM, boy ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Y la vi una, la vi dos La tuve en la habitación En el cuarto de algún hotel Y casi en el ascensor Maldita suerte Casi me quita la oportunidad de verte Yeah, yeah Casi me quita la oportunidad de verte Casi me quita la oportunidad de verte Casi me quita la oportunidad de verte